Música Que tal amigos y amigas de Minecraft como están todos Bienvenidos sean aquí a un episodio mas en Oasis Y bueno que vamos a dormir primero porque habíamos quedado en el capitulo anterior Que nos íbamos a meter al portal para ver que era Lo que había o lo que nos tenían ahí adentro Por sorpresa Así que vamos a echar que tita Aquí con mi perro Ve Fuchi me está echando su cola encima Oye eso es cochino Cochino Vale entonces pues vamonos allá Vamos a ver que encontramos Nos falta Nos faltaría las vaquitas Híjole es que necesito muchísimas vacas para poder hacerlos Según yo primero iba a encantar y luego nos íbamos a meter ¿Cómo ven? ¿Matamos vacas? Ay es que me come el ansia de meterme al portal Pero si eh Seguro que vamos a matar las frutas ¿En serio no me metió cuero? Bueno se me fue Ah donde están estas de cuero y ese pedo Hay una por ahí Está corriendo Vale Ok Dame cuero Dame cuero Ahí está la que está corriendo Maldita sea Es esta de aquí Ahí está Listo A ver Estorban el paso para que no Pase Obviamente Tenemos 10 de cuero A ver Fámonos con esto ¿No? Y un huevito ¿Viste? Con huevo Vamos a hacer Aquí había pollo Dejamos esta onda Aquí dejamos este pollo El huevo Y vamos a hacer Unos libretes ¿No? Bueno los dejo aquí Chirreo no me traje muchas rojas Ahí está Ponemos esto aquí Y esto acá Puta pues no es mucho Pero peor es nada ¿No? 10 Eso no me alcanza para nada Fuck No es aquí Ok es con madera Es que no quiero Pasar de esta Bueno de esta Ya ni que Ya que ni que ¿No? Entonces Nos alcanzo para 3 Eso de cuero Como ven Otro Y Otro Vale Aquí Dejamos La maderita Estos libritos Y nos llevamos Estos libreros Y los vamos a poner De una vez ¿No? Oh Pero se ven que Uy no No nos va a alcanzar Banda Es que como Oh no Si Ok ya entendí Ya se como vamos a hacer la mesa De crafteos Dije no Pues como Como voy a hacer la mesa de crafteos Si ni me alcanza Este Vamos a Vamos a traer Si a huevo Aquí las tengo Vamos a ir a traer Lava Del infierno Obviamente Para poder tener Obseriana Que no tenemos No nos alcanza ¿No? Esta caña también Ya la voy a hacer Papel ¿No? Ok Porque si no No podríamos hacer La mesa de encantamientos Yo estaba pensando Pero la mesa de encantamientos Es lo principal ¿Cómo se hace? Oh Si es cierto Pero creo que no se va a poder hacer Ni así Porque necesitamos diamante Según yo Si se hace con diamante A ver ¿Dónde está? O con oro Un pedo así No sé dónde está No tengo muchas ganas De buscarla Así que Aquí está Miren Fox Es con dos diamantes Yo creo que no No vamos a poder hacerla Tan siquiera Híjole Es que ni los libros ¿Para qué hacemos los libros? Si no tendría chiste ¿No? Un edificio del ego Pero bueno Pues Supongo que este sería El capítulo final Porque no hay nada Que hacer ya Realmente no tendría chiste Que estuviese matando A las vaquitas Para encantar Mis cosas Y Si de todas formas La cuestión está En que No tengo la mesa De encantamientos Y si tengo la mesa De encantamientos No tengo los libreros Y pues ¿De qué chiste tiene? ¿No? Eso es a lo que me refiero A ver Órale No veo nada Está cayendo Estoy en pacífico Me vale más No me pasa nada Ah no Así te pasa ¿No? Oh Tengo mucho lag Oh Miren donde me pusieron Justamente Tenía que ser Bicho Allá abajo Está esa madre Pero me faltan dos Es que ¿Saben qué? Que esos dos diamantes Que me dieron Lo hice Una espada No manches Eso no está cool A ver Vamos a darle video A este pedo Porque no No alcanzo a ver Ni siquiera normal Pues el cuarcinio Está chido Me da un chingo De XP Pero ¿De qué chiste? Si no voy a poder hacer La Todo lo demás ¿No? Está esa madre Y está llena de cofres También adentro Nada más que te metes Unas perdidas De aquellas ¿No? Ya sé Vamos a poner Un punto aquí De referencia Para que no me pierda ¿Vale? Miren Aquí también Está esa madre Miren Desde aquí Veo un cofre Hasta allá Veo un cofre ¿Lo ven? Miren Que poca madre Ok Entonces vamos a Bueno Aquí no se ve nada En el minimapa Porque es el Es el antiguito Waypoints Agregamos Y le ponemos Hum Ok Y en color azul Creo que está perfecto Porque Todo es de color Rojo Aquí wey Entonces Uy no Pero desde aquí Si me meto Un putazote ¿No? No Y aquí está Esta pinche fortaleza Biche No sé ni por qué Lo estoy agarrando Creo que ya De la costumbre Pero bueno Uy que pendejo Bueno No pues no veo Ni madre Aquí wey ¿Y por dónde Se baja Para ir allá Wey Se me hace raro Este pedo Ok Con cuidadini Con cuidadini No señores Esto Está bien hecho Eso de sobrevivir En el desierto Pero yo creo que No les alcanzó Su mínima Y pendejamente No les llegó A decir ¿Sabes qué? Y qué tal Si llega Hasta el infierno ¿No? Es una de las cuestiones Pues aquí Yo estoy en esta madre A ver Ahí voy Putaz Ok Pues yo estoy En esta madre Y por aquí Habíamos visto Un cofrecito Cofrecito Tengo un poco De lag Aquí hay un cofrecito Ay Típico Aquí están los diamantes Ya lo armamos Señor Mientras no me caiga No hay ningún problema Uy Pero me da unos lagazos Bien feos Aguanten Corto Sí Corto Vamos Está algo oscurito Ya lo sé No voy a poner velas Porque creo que ni traigo Sí No traigo Pero bueno Típico Encontramos unos diamantes Con esos diamantes Me hago la mesa Encantamientos Verrugas del nether Para las pociones Ok Ok Vamos a Llevarnos con todo Y todo ¿No? Para tener Hayas Ok Bien Hoy pendejo Déjenme quitarlo Con esta madre Creo que Ya para que se acabe No Pues aquí Realmente no lo quiero Para otra cosa Me da unos lagazos Esto Que Híjole Ok Las escaleras Están de aquel lado Pero Quiero Averiguar Bien 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 Todo esto Miren Cuanto hay No manches Digo Esto es para que Hagamos pociones Y esas manadas Pues la neta A mi no me No me agrada No tiene mucho chiste Ay que pedo Aquí son escaleras Neta Si ustedes lo ven oscuro Imagínense yo Ok Ahí lava Puta Hay una bajada Oh Aquí hay un cofre Pero porque hay bajadas Para todos lados Esto nunca me había tocado Nunca me había tocado Esto es un desmadre Bueno Peto Esta madre Muy bien Con esa chingadera Ya vamos a tener Para las pinches Ramas esas De Estúpidas Wey Vale gorro Las lianas Uy wey Ya me iba a seguir Muy bien Muy pinche loco Uy no Oh mames Con esa caída Nada Ni para rezar No Ni para rezar Y tenemos XP De hecho podemos sacar Más XP Pero primero hay que sacar Todo lo que se pueda De aquí Wey no Ok De donde vengo Vengo de este Del lado izquierdo Va Aquí lava Muy bien Bueno Déjenme checar Con todo y lag Qué pedo Aquí eh Fuck Un montón de pasillos Y madre Media Típico Vamos a sacar esto Para que no me dé XP wey Porque ya ni el cuarzo Me interesa Wey Es una porquería Este cuarzo Wey Lo que juntes Wey De hecho lo que juntes Realmente Pues es una porquería Wey Tú dices No mames Llevo tanto de Oh me lleva La Gran puta Fuck Típico Pues sí ¿No? Yo lo Swag Voy a poner De esa misma Madre Porque Fuck Que la Canción Me lo imaginaba No sé Por qué Pero sí Me lo imaginaba Y bueno Por lo menos Ahí hay luz ¿No? Oh aquí Tengo vistas Allá afuera Aquí hay Otro camino Wey Oh aquí Hay una de estas Madres de ¿Cómo se llaman Estos pendejos? Puta No me acuerdo Blaze O Blazer O una cosa así Se llaman Pinches monos Amarillos Entonces Pues no está tan Perdida la serie No está tan Perdida Señores Vamos a ver Que hay para Ahí al fondo What the fuck Otra mamada De Blaze Yo lo que quiero Es los pinches Cofres Anda Pero esto Es un pedo Estoy corriendo A ver Qué pedo Órale ¿Y aquí Qué pedo? No mames Es que pinches Corredores Estos no tienen Nada Wey A ver Para acá No me pierdo No me pierdo Porque ahí está El punto Que tengo De home O sea no hay Tanto pedo No Ay no mames Y esta parte Está cerrada Qué pedo Yolo 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 Swap Yolo Swap Chale Es que los cofres Están en las partes Donde están como volando Como de esta construcción ¿No? En las partes que están volando En los pinches puentesotes Que hicieron Pendejo Estoy jugando en pacífico Porque vean O sea Vean el A que me está dando Imaginen si juego Normal No voy a sobrevivir Tanto quiera Que me Que encanten El pico Wey Vale Qué pedo aquí Es una bajada Sí Pero al mal Wey Al laberno Una bajada A que te mueras ¿No? No mames Ah Qué mal No No pues no Está cañón Está cañón Champiñoncinis Que hacen unos pinches Champiñones En el infierno Beach Es lo que no me No entiendo Wey Miren como de esta construcción Es donde están Los cofres Uy Pero no Es una subida No mames Porque me tocan Puras subidas Cerradas Qué pedo Esto también Está cerrado No es una mamá Oh Hay un pasillo Para allá De ahí viene ¿No? No De ahí no No he pasado Está cayendo No más Soy 20 Wey Quiero 30 Nivel 30 Mínimo ¿Por qué nivel 30? Porque es el full Para Para que te dé algo Bien chingón El encantamiento Puta No estoy salida Que la canción Ah Pues es que estaba De ese lado Ay Qué mamada Aquí están los blazes Para la derecha A la izquierda Está la lava Que yo tiré Creo Sí Y vengo de allá Como que siento Que me lo pusieron Ay Se había pasado Para acá Pendejo Como que siento Que me lo habían puesto A propósito Anda Esa pinche Esa pinche pendejada Güey La neta ¿No? Dice que Me vale pene Deben que se quite la lava Porque la animación De cómo se va quitando Me causa lag Ahí está Ahí hay lava Aquí No Pues Guau Miau ¿No? Oh Ahí hay un cofre Güey Vieron No mames Que para abajo Ay Que la madre Puta Pero aquí No mames Que no se me lagué 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 Uy 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 No mames, que no se me laguee Que no se me laguee Uy, güey Que no se me laguee porque cuando se laguea Hijo de su Hijo de su mamá sota, ¿no? Queda aquí Bueno, pues Yolo, ¿no? A picarle para abajo Yolo Muy bien Muy bien Y aquí, ¿qué pedo? Aquí no hay nada Ok, yo vengo de acá, creo Sí Sí Eso ya lo habíamos visto Son los únicos cofres que hay, ¿ya se dieron cuenta? Y para acá ya había venido Ah, sí, ahí está esta madre Yo la hice Ok Pues bueno, mis chavos Creo que es todo lo que hay de cofres Vamos para abajo Acá venimos Sí Ah, huevo Por ahí esto Para acá arriba no había venido Es una de las escaleras que me salte, ¿no? Y miren, esta está construida Porque no es normal que esté así, güey Ahí hay de esa madre Vamos a ver Vamos a ver qué pedo aquí Aquí no hay nada, güey Aquí no hay nada, no, no A ver, pues vamos para allá A ver qué hay ¿No? Vuelta Otro cofre No, ese ya lo habíamos agarrado, creo No, no, no Muy bien Para más pinches caballos Que me importan un coño Otro pinche peto Puta No, pues no Es que el peto Sí, bueno Peor es nada Peor es nada, ¿no? Y tenemos esto Tenemos oro Para cruzarlo a los caballos Pues para qué más Digo, podría hacerme una espada de oro Pero son de las que no duran nada Pegan rapidísimo, pero no duran nada ¿No? Eso es lo malo Uy Uy, no mames Ni siquiera se ve hasta allá abajo, güey Digo, que si tuviera más video Acá Chingón Pues sí, ¿no? ¡Ah, ¿tapó? Aquí no habíamos pasado Otro pinche peto Me lleva Oh, shit Oh, shit Ok, ¿cómo está para allá? Ya no sé ni de dónde vengo Pero de aquí no habíamos pasado ¡Qué loco! Espérate, pinche lag Déjame voltear Es que no me deja ni voltear, güey De aquí era donde había venido Yes Yes, of course Hay que ser de eso Es que no les digo Ni lo voy a ocupar, la neta, ¿no? A ver, vamos a subir Aquí Quita ese puto Ok Ah, ok Aquí es de donde Donde más o menos vine, ¿no? Ah, no, pues sí De hecho es aquí Viene de acá arriba Qué pendejada Vieron lo que hice Ahora sí Vámonos Ahí está el portalini Tenemos nivel 22 Como ven Vamos a ver Oh my god Y aquí estoy bien alto, ¿eh? Porque no se ve hasta allá abajo No es normal A ver Le vamos a poner en normal No, mames Qué pedo No, qué pedo con esto ¿Esto está chizo esta isla? ¿O qué tranza? Oh, pinche lag Que no me deja hacer nada Ay, choca, güey Ya decía yo, güey Que en el oasis No me da lag esa serie, güey Pero puta Nomás entré al infierno Y adiós, güey Se te acabó la suerte Yolo Ese pinche cosa Ni lo quiero Lo que quiero es la XP, güey Fuck Se quedó allá abajo Sí, esto está como hechizo, ¿no? Eso no está No es normal, güey A ver, vamos a ir para allá No, mames Uf Cuidado con los agujeritos aquí, ¿eh? Qué pedo ¿Por qué tanto pinche fuego ahí? Aquí vamos a Aquí está eso Veintitrés Pues ya, yo lo, ¿eh? Lo que me dé de hecho Y me voy Vámonos ya Vámonos, güámonos Oh, aquí hay más Aguante ¿Por qué cuarzo es tan difícil De sacar, no, mames? Pinche pico de diamante Y les Le cuesta trabajo Sacar cuarzo ¿Qué pedo? Veinticinco Desde aquí, banda Porque no falta Que haya un pinche hoyito Por ahí Y adiós ¿No? Ahí faltó Y me vale Vámonos Vámonos Cuímonos Cuidado con los hoyos Cuidado con los hoyos Acá hay más cuarzo Aguanten Pinche cuarzo Distribuida De los locos Ay, ay, ay Es tan cañón Veintiséis Igual y la armamos ¿Eh? Igual y, ¿no? Ay, güey Pinche mundo Bien subreal Oh, ese está chido, güey Ay, no traigo el arco, güey Hasta parece una flecha, ¿no? Como que te estén indicando Para allá, güey Para allá Hay algo chido Pero esa madre Si tú paras ahí Todo se cae Y si le das con una flecha, güey Todo se cae también Es bien chido ese pedo No traigo, güey Y pues no puedo sacar Del inventario Del Del mod No me permite Estas no Esta es arena Pero es como Es arena de almaz Este es como Un bloque normal ¿No? Entonces Esta no se cae Vale Por aquí Vi más cuarzo Cuarzo Oh, mira Aquí hay más Muy bien Pinche sonido Del infierno Maldito Casi me sacó un pedo Pero dije En él es normal Y ya Se me olvidó Pero bueno A ver Por aquí hay más Aquí hay más Estoy en 28 Uff What? ¿Por qué se iluminó? Órale Qué loco Ves Ahora ya se iluminó Bien cabrón Oh Ya vi por qué Qué loco Güey Esta nunca me había pasado Para que vean Uy, 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 uy No, por favor No te lagues Por favor No te lagues Voy a empezar a rezar Otra vez Como ven Nos llevamos De una vez Es que aquí No voy a poder Sí, no voy a poder No, ni modo Por eso se iluminó Ahí Está esa madre Uy, aquí con cuidado Con cuidado Vale Sacarlo con cuidado Se cae Pues a la goma No X Puta Estábamos a un nivel De tener 30 Uy, aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas aquí Aguas aquí Uy Uff Pues ya veremos Cómo le hacemos Para sacar Rexpy Vámonos a la casa Señores Blup Vaya creciendo Hasta los árboles Qué loco Como si hubiera Estado una eternidad No No Quítense la goma De mi puerta Quítense o los mato Pinches sorrindos Listo Listo Tierra ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ya sé Ay, yo lo Otra cosa tiro Puedo tirar este Pero de hecho debería Ahí está Si vienes hacia mí Pues órale pues No Es mi experiencia Malditos Miren Se ve la pirámide Desde aquí Con la visibilidad Bien Pero es medio raro Pero estoy Acomorando el mínimo Con cuatro bajas Creo que está bien Que nos quedemos Puta Me quedé con veintinuno y medio No puedo creerlo Qué mala pata Bueno pues A ver Oh, chido Igual esto me da experiencia Ahorita vemos Pero bueno amigos Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Y yo creo que el siguiente Ya sería el final de la serie Digo, ya sé que fue muy cortita Y todo Pero pues también el mapa No nos ofreció Como que un reto Que digamos Pues no manches Está bien cabrón ¿No? Aunque todo En todo caso Igual y no sea El último De la serie El que sigue Porque nos falta todavía Lo de los cactus Me gustaría Acabar lo de los cactus ¿Eh? Los cactus heces Cámara Nos vemos en la próxima Chaito